Cuántas lunas que se van, y nosotros esperando, que despierta el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó. No me aleja de tu lado, sino de un sonoconor, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó. Con los dientes apretados, llena de un sonoconor, que en el alma está guardado. Y darte vida podré, vivirla en ese lugar. Y saben, que saben ellos, que no le pueden cantar. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Celeste, regálame un sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud, muchachos! ¡Elarga de la cancha, sin preguntarte si querés entrar! ¡Jajá! ¡A la cancha, nosotros! ¡Siempre queremos entrar! ¡Salud, Ulises! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Darwin! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Fede!